¿Qué tal mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias. La perspectiva de hoy se titula El Congreso a Marcha Forzada. Con mucho atino se ha comentado que la lógica en la política no funciona de la misma manera que la lógica matemática. La lógica política suele aparecer incluso como contraintuitiva, contradictoria. Hay razones para ello. Obedece a intereses de diverso tipo. Intereses inmersos en una disputa por el poder y el control de las instituciones, los recursos y las posiciones. Rara vez por el interés superior del pueblo, de la sociedad en general y en la mayoría de las ocasiones depende de los intereses personales y de grupos. En el caso de los congresos, cuando la maquinaria política está bajo el control de alguna mayoría, es decir, si se cuenta con los votos necesarios para imponer decisiones, la marcha de los parlamentos transcurre con regularidad. Las oposiciones son escuchadas, aunque sólo por protocolo y apariencia, pero no para ser tomadas en cuenta del recinto. La resonancia de sus posiciones en los medios aspiran más a calar en el electorado que a convencer a sus homólogos, pensando en la siguiente elección. Pero si no se cuenta con esa aplastante mayoría, se hace necesario lo que en algún momento puede ser llamado negociación y en otro chantaje. Resistirse a cualquiera de las dos, a la negociación, en la búsqueda de acuerdos y mediación, o empecinarse en el chantaje con miras a la obtención de prebendas y beneficios, lleva inevitablemente a la parálisis legislativa, como le sucedió a la actual legislatura. Con tal de no ceder, el gobierno llevó a sus diputadas y diputados hasta la inconstitucionalidad. A tomar decisiones fuera de la ley, que hoy ya no tienen forma de remediarse, aunque hayan sido señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos 13 actuaron de manera ilegal y lamentablemente parece que se mantendrán impunes. Pasadas las elecciones, ya con el tiempo encima, se han apresurado a tomar acuerdos, a destrabar nombramientos pendientes. A marchas forzadas, el proceso para el nombramiento de una nueva presidenta del Instituto para la Mujer o la ratificación de la actual avanza, criticable y puede que hasta sea impugnable, pero en breve podría haber una decisión, un acuerdo para designar a alguna de las 14 mujeres inscritas. Las posiciones son variadas, desde quienes consideran que los 10 minutos de entrevista fueron insuficientes, una simulación para justificar que se cumplió con el procedimiento, hasta participantes que están contentas con el proceder y la atención que les brindaron en el Congreso. Los planes de trabajo que presentaron las aspirantes fueron cuestionados con dos y, en algunos casos, hasta tres preguntas. Insisto, para unas insuficiente, para otras, muy profesional. Muy mala señal sería que en un Congreso con mayoría absoluta de legisladoras no pusieran atención al nombramiento de la titular del Instituto para la Mujer, pero también sería una mala señal que, tras hacerlo, se ventilara que la mujer seleccionada no cuenta con el perfil y la experiencia idóneas o que responde a ver. Estaremos al pendiente para la construcción del Tren Maya en 76% y en 151% los de la refinería de Tres Bocas. Casi 7 mil millones de dólares han salido del país, pues los inversionistas están preocupados por la inflación y la tercera ola de contagios. Volvió a caer el indicador global de actividad económica en México. No quiso aceptar que los maestros reciban una segunda dosis de la vacuna de CanSino, evidenciando que ignora las recomendaciones de la propia farmacéutica y de la OMS. ¿Y para qué le seguimos? Él dice que vamos muy bien, que todas esas realidades son ataques de los conservadores y de los medios de comunicación. ¿Y usted vive la misma realidad que López Obrador o tiene una percepción diferente? Que tengan todas y todos un excelente día, mi querido Teodoro, y no se olviden que la información es poder.